Fuerzas ultra penetrantes, estamos cansados de los farsantes Es hermoso, amigo, perfecto, pero no es útil Tengo algo para ti, Diego, dame tus manos Papá El arma es simple, tiene cuatro partes básicas El arma, que contiene la explosión, el fuso, el handle, y, por supuesto, el pin ¿Qué estás haciendo? Breathe, Diego, breathe El pin simplemente mantiene el handle en lugar Si, es solo cuando te despegas, que esta granada se despega ¡BOOM! Follow me Ahora Yo soy el presidente Que significa que algún día, tú serás el presidente Y nuestra gente, no sé cómo ser feliz Ellos están despejados por opinión, ruido, indecisión Están despejados por sus propiedades Y incluso si tienes amor en tu corazón Y incluso si quieres lo mejor para ellos Si solo quieres salvarlos de ellos Ellos van a odiar, Diego Todo lo que lo que decís, lo que crees Será mal ¡No! Alлю-alú called a laisión Todos squeeze Nadie Feanh al llúp Un אד 50 Es decir Se escrí Un El Un Un ¿Estás malo? ¿Estás un monstruo? Porque nuestro país es como esta granada, excepto que tiene dos partes básicas. Nuestra gente. Y tú. Y tú tienes que descargarlos bien y bien, o lo vamos a ir. ¡BOOM! ¿Entendiste ahora? ¡Bloy! 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 ¡Bloy!